que suenen las trompetas que suenen las alarmas albert pujor acaba de conectar su marrón 699 y 700 de por vida así como lo escucha albert pujor de los cardenales de san luis perteneciente la república dominicana acaba de conectar su marrón 700 de por vida convirtiéndose en el cuarto jugador en lograr dicha hazaña arbert el mejor latino de todos los tiempos sin lugar a duda gracias por darnos tantas glorias a la hora de retirarte te podrás retirar como lo que eres un grande el mejor latino de todos los tiempos arbert pujor felicidades orgullo de la república dominicana la república dominicana